hola ideadores y hoy vengo con otro paquete me han mandado cositas desde panda hall selected queréis ver lo que hay pues vamos allá hola ideadores ya sabéis que soy miriam y hoy os voy a enseñar las cositas que me han mandado desde panda hall selected que es una web que yo creo que ya os la he enseñado en alguna ocasión los acordáis verdad pues tiene un montón de cosas los vais metiendo por aquí y vais viendo todas las cosas que tiene que vamos solo le falta pinturas como algún día ya meta pinturas yo ya no salgo de aquí y tiene un montón de cosas chulas además si hacéis un pedido con el código ideado tendréis un 10% de descuento en todas las pedidos así que aprovecharlo y nada vamos a empezar a abrir por aquí y os voy a enseñar lo que me han mandado a mí la verdad es que ha tardado muy poquito un par de semanas y además con un código de rastreo del paquete para saber siempre dónde está y bueno voy a empezar a sacar cositas por aquí a ver aquí moldes que son rositas y mirad bueno son estos dos moldes voy a sacarlos de las bolsas para que podáis ver los pies mirad está este que tiene una cremallera y luego tiene distintos tipos de carros para la cremallera este con un corazón esto es una flechita y otros más normales y con esto podemos simular cremalleras pues donde queramos y luego este otro que simula una cadena además son bastante grandecitos os voy a decir lo que miden os voy a decir aquí lo que mide la cadena porque lo que mide el molde da un poco es igual mide 25 con 2 y la cremallera mide 20 con 3 y además este kit viene con los dedales de látex y con unas pinzas un poco de precisión que nos van a ayudar a manejar nuestras cositas nuestras mini piezas además ya veis por aquí también que me he pedido un troquel porque tienen un montón de tipos de troqueles y bueno de stencil también pero en este caso me apetecía un troquel porque es que éste tiene girasoles mirad qué bonito es tiene aquí la flor del girasol el centro tiene algunas nubecitas para poner de fondo para la maceta el tallo las hojas y bueno esto creo que es para poner un cartel pero ya no estoy seguro lo tendré que revisar pero mirad qué bonito es a mí me gustó un montón y volvemos con el paquete que vienen ahora las cosas grandes esto es una caja que me parece súper chula como veis viene súper bien embalado para que no se estropee nada porque es una caja de madera con cristal que además yo creo que es cristal de verdad por cómo suena vamos no parece que sea plástico y con compartimentos dentro para poner nuestras cositas aquí se me ocurre que podemos clasificar un montón de cosas son un poco pequeños para el té pero como joyero o para clasificar nuestras cuentas puede ir muy bien la vamos a decorar y la vamos a dejar estupenda y aquí viene otra cosa grande bueno voy a cortar plásticos y vais a ver yo aluciné con este kit madre mía que trae más cosas está de las que yo he pensado vamos a ver aquí trae pasta para modelar mirad aquí son las instrucciones que espero que vengan en algo más que en chino si no tendré que echar mano del del google lens porque si no pues si vienen solo en chino bueno pues ya las traduciré con el google pero mirad que trae pasta de modelar de un montonazo de colores vamos con esta pasta tenemos para hacer lo que queramos y no esto va aquí también mirad es que no sé si voy a ser capaz de enseñaros todos los colores que trae tendré que agenciarme alguna manera de ordenar esto porque si no va a ser un caos cuando quiera buscar algún color mirad habéis visto que mogollón de colores luego os pondré por aquí abajo cuantos colores aunque no quiero entretenerme ahora en contarlos pero es que además este kit viene con las herramientas para poder modelar aquí dentro venían estas pequeñitas bueno y aquí ya tenemos un poco de todo porque son un poco pequeñas pero mirad tiene para hacer forma como de estrella de destornillador 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 plano paleta bueno bolitas para hacer ojos o hendiduras trae un montón de cosas yo voy a aprender un montón a modelar con este kit porque no soy una experta modeladora pero con este kit voy a aprender muchísimo mirad pero es que no sólo no contentos con esto aquí vienen más cosas otro juego de paletas y piezas de modelar mirad estas son más grandes y tienen algunas formas que en el otro lado no había como por ejemplo esta esta había algo parecido esta no estaba y además es más grande y luego estas piezas que son así más grandecitas luego vienen buriles buriles de dos tamaños estos pequeñitos que tienen bolitas de varios tamaños estas de este lado parecen iguales pero estas de este lado son diferentes desde la más chiquitina hasta la más grande esto viene muy bien también para si hacéis puntillismo y luego los buriles con bolas más grandes si estas bolas se te hacen pequeñas esta de aquí es la más grande del otro lado y esta de aquí es la más pequeña de aquí pero es que mirad hasta qué tamaño o sea y esto es como de goma es muy gustoso de coger la verdad y es que luego aquí vienen más piezas para para modelar también bolitas que yo creo que son de este tamaño más o menos para hacer sonrisas viene muy bien esta y con una flechita pues para marcar ciertas cosas viene muy bien y además este kit de paletinas de silicona mira de esta con forma de pincel está biselada está que no sé cómo explicar la forma que tiene una de pincel normal y está inclinada bueno esto súper útil para todo para modelar y para lo que no es modelar y yo creía que esto era lo que venía en el kit bueno aunque son muchas herramientas pero es que encima vienen más cosas mirad aquí vienen bastones para si queremos hacer pendientes o llaveros aquí vienen ojos de seguridad que esto sí que ya no tengo muy claro para qué son vienen una nariz esto es una nariz de seguridad y ojos de dos tamaños vienen una nariz grande una pequeña y ojos de dos tamaños diferentes esto es una nariz también y aquí viene pues más cositas por si queremos hacer llaveros mira viene la cadenita con la anilla vienen estas piezas que para hacer colgantitos para el móvil o para nuestras cositas de scrap pueden ir muy bien y cascabelitos que me están encantando porque además son de colores a ver bien en tres de llavero dos cuatro seis ocho diez de estos de cadenita o sea de colgar con un mosquetón y estos cinco cascabeles que mirad cómo suenan de colorines para adornar también si queremos nuestros llaveros o nuestras cositas y nada bueno que me decís yo con este kit ya estoy alucinada porque todo esto todas las piezas de color y todo esto venían junto y luego ya sabéis que me han mandado también la cajita de compartimentos el troquel y los moldes que os parece os gusta pues pronto haremos cosas con ello hasta pronto ideadores i